Señor Favela, tiene visita Ahí te va, mendiga No me importa nada que tenga que ver contigo Si fuiste importante pero todo lo has perdido Y hoy me toca a mi, salud Adriel Favela No me importa nada que tenga que ver contigo Si fuiste importante pero todo lo has perdido Hoy no siento nada, al verte solo siento que me retorce la panza Y solo de pensar en toditas tus tarugadas Me entra más coraje por tonto las toleraba Y tú solamente te burlabas Gracias a Dios que te quito de mi camino Si vieras estoy muy tranquilo Adiós y muchas gracias por el tiempo que perdimos No fue un gusto el haberte conocido Fue un error De lo que duele es de lo que se aprende De lárgate ya vete a pistear con tus amigos Y tus amigas que son del mismo estilito Pregúntale A todos los que las han conocido Pues todas las mujeres de tu tipo Se usan como diversión Gracias a Dios que te quito de mi camino Si vieras estoy muy tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós y muchas gracias por el tiempo que perdimos No fue un gusto el haberte conocido Fue un error De lo que duele es de lo que se aprende De lárgate ya vete a pistear con tus amigos Y tus amigas que son del mismo estilito Pregúntale Pregúntale A todos los que las han conocido Pues todas las mujeres de tu tipo Se usan como diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!